Años atrás surgió un dios Que con su credo abastó Siempre cruel, él espera Mi rendición o la pena Me va a dar por siempre en el más allá Sirvele, así tendrás la gracia de Dios Y con ello podrás alcanzar la totalidad Y el hombre con su devoción Dejó atrás su voluntad Pegado con la ira de Dios Renunció a su fuerza Con la guerra capaz de reacumir Lame a los ojos sin temor A tu destino Yo te enseñaré dónde buscar Y oye mi alma Es la fuerza Inmortal No morirá Después vendrán otros que lo harán Oye mi alma Es la fuerza Inmortal Siempre el deseo Ningún Dios te callará Inmortal Enmortal Oye mi alma Oye mi alma Oye mi alma Oye mi alma Gracias por ver el video. Oye mi alma, es la fuerza inmortal, no morirás.